Como sabéis, desde el principio del mandato nos pusimos a estudiar en la Delegación de Infraestructuras las necesidades de personal para cubrir los servicios esenciales que, como sabéis, también son todos los que realiza y presta infraestructura. Estamos hablando de alumbrado, estamos hablando de jardines y estamos hablando, por ejemplo, de mantenimiento de vías. Las necesidades de jardines, además, como ha sido un servicio que el Partido Popular fue desmantelando y su idea era seguir privatizando metros cuadrados, lo que estamos haciendo es, desde la Delegación de Personal, a quienes agradecemos que hayan hecho el esfuerzo y que se esté haciendo el esfuerzo y que se contemplen las necesidades de infraestructura, pues es intentar ir vistiendo los servicios en la medida también que nos permite la tasa de reposición y en la medida que nos permite también el presupuesto. Lo siguiente que se va a trabajar de manera inmediata, y ese es el compromiso, es intentar meter a personal también en la Delegación de Alumbrado. Un servicio que, como sabéis, estaba saliendo por la puerta para privatizarse y que, lógicamente, ahora lo que precisamos es integrar personal para que se siga manteniendo. Se va a abrir una oferta pública de empleo, desde la Delegación de Infraestructuras ya ha salido el temario de la convocatoria. Personal está ya trabajando en las bases de esa convocatoria y saldrán dos plazas de oficial electricista primero, lo que nos permitirá que luego tiremos, además, de esa lista de interinidades que se creará para meter a cinco personas más. Entendemos que es un gran esfuerzo en ese sentido y seguimos intentando, por supuesto, vestir la Delegación, que era nuestro compromiso para seguir prestando desde lo público ese servicio. No obstante, y precisamente para prever la desmantelación a la que nos obliga la tasa de reposición de los servicios esenciales, que es del 50%, eso significa que se va desmantelando poquito a poco y que las necesidades, sin embargo, no siguen disminuyendo, sino todo lo contrario, porque queremos poner proyectos nuevos en la calle. Eso significa, ni más ni menos, que debemos estudiar también todas las posibilidades de gestión, siempre desde lo público y en lo que estamos haciendo desde la comisión que se montó en sesión plenaria hace aproximadamente tres meses, en julio. En definitiva, lo que seguimos es luchando en todos los frentes, tanto en la integración de personal en la delegación para seguir manteniendo el servicio con la gestión que damos desde la delegación de infraestructuras y además estudiando cualquier otra posibilidad que nos permita generar más empleo del que nos pudiera permitir esa tasa de reposición del 50% en los servicios esenciales. Seguimos con toda la baraja de posibilidades encima de la mesa, pero desde luego no nos despistamos ni un poco en defender el servicio desde la delegación de infraestructuras, lo que se demuestra con la integración de estos cinco compañeros nuevos y la posibilidad de que ya es cierta de la oferta pública de empleo para vestir el servicio de alumbrado.